El consorcio Cuarto Puente debe presentarle al Estado panameño a través del Ministerio de Obras Públicas la fuente de financiamiento para la construcción de la mega obra. Así consta en el comunicado emitido por el MOP, eso luego que el MEF no incluyera en el presupuesto general del 2021 los fondos para la construcción de la mega obra. La parte física no, la parte de los estudios sí va a empezar el próximo año. El Cuarto Puente, la construcción física no como tal. Según el comunicado del MOP, una vez se presente la fuente de financiamiento se analizarán los beneficios para el Estado panameño. Estos proyectos, que son mega obras, por supuesto, que tienen financiados por las mismas empresas que se ganan la licitación, también es importante saber que para poder que la entidad financiera le adjudique el financiamiento a la empresa, el gobierno tiene que presentar garantías también. Si el gobierno en este momento no tiene las garantías para hacerle frente al financiamiento, por supuesto van a tener que correr la fecha de inicio del proyecto. El MOP responsabilizó a la pasada administración que licitó el proyecto de no definir la fuente de financiamiento para la construcción de la obra de más de 1.500 millones de dólares. Pero yo creo que lo importante es que se pueda de alguna manera hacer el esfuerzo para ver si se puede reactivar. El MEF está a la espera que el consorcio presente los estudios de rediseño del cuarto puente, luego que el MOP aprobara separar la línea 3 del proyecto para incluirlo en el presupuesto del 2022. Para el presupuesto del próximo año sí está incluida la línea 3. El cuarto puente está en este momento evaluándose una opción que puede ser un túnel y hasta que no se completen los estudios no estaremos en condiciones de poder determinar su viabilidad para incorporarlo al presupuesto. Pero probablemente a mediados del próximo año o a finales del año tengamos ya esa información. El MOP espera que el consorcio entregue la fase de diseño del 60% de la modificación unilateral por la exclusión de la línea 3 a mediados de diciembre de este año. Manuel Batista, Telemetro Reporta. Telemetro Reporta.